¡Qué peligroso se ha vuelto el mundo! Se está cumpliendo la escritura Hay un deseo de sangre en las calles Y en la falta de amor está el detalle El odio está en la avenida Por cualquier cosa te quitan la vida La paciencia es una virtud No le encuentre en el mundo, está en Jesús Ay Jesús ven ya Ven a tu iglesia a salvar Ay Jesús ven ya Porque se multiplica la maldad Ten cuidado Allá en la esquina Ten cuidado Mira que anda Que anda el diablo regao Cuidado Ten cuidado Allá en la esquina Ten cuidado Que por un indecente Fue el inocente Cuidado Que te lo dije yo no Es que Jesucristo es mío J.Franquín Mira que todo está cumplido Pidimos por la gracia de él Los niños corren Los niños corren por doquier Sin esperanza y sin querer La guerra está arropando el mundo La guerra está arropando el mundo Digo cuidado Ten cuidado Ten cuidado Allá en la esquina Ten cuidado Jesucristo Jesucristo está a la puerta Pues prepara tu maleta Cuidado Esto va de mal en peor Te lo estoy diciendo ¿no? Te lo estoy diciendo ¿no?